Hola mi gente, hoy es que no sé ni cómo empezar el vídeo. 20.319 millones de euros se ha aprobado el martes en el Congreso de los Diputados Para el Ministerio de Desigualdad y División de España Porque, bacho, qué puta vergüenza, colega, qué puta vergüenza, tío Cómo está España en estos momentos, tío Es que es acojonante, tío Con una inflación del 7,4% Con más de 3 millones de parados Y este gobierno, comunista O socialcomunista, independentista de Tarra Porque ya no se sabe cómo definirlo Bueno, Irene Montero ha decidido 20.000 millones Es decir, más de 20.000 millones de euros Que con eso se podría mantener a 10 millones de pensionistas Se podría pagar a 10 millones de pensionistas Es que es salvaje, tío Es que es una salvajada, tío Es una salvajada A esta gente le importa un carajo todo Es que se llama Plan Estratégico de Igualdad 2022-2025 Supera en doble al presupuesto de defensa Arreglaría con esos 20.000 millones La dependencia energética que tenemos en España Es decir, construyendo centrales nucleares Que es lo que necesitamos para ser independientes Y no que ningún país nos venda nada Yo te juro, por Dios Que estoy asombrado Y esto viene a que Lo que llevo repitiendo Lo que llevo repitiendo desde que abrió el canal Votar a los partidos políticos No votes a ningún partido político No votes y hay que salir a la puta calle Pero no nosotros aquí Cuatro perros No, toda puta España a la calle Es que hay que salir a la puta calle Y cambiar esto, tío Hay que salir a protestar a la calle Porque es lo que vengo diciendo Es que de qué me vale que me digas No, pero es que yo a los socialistas no les voto No, ni yo tampoco Yo jamás he votado al puto socialismo Ni al comunismo Porque ya sé lo que son Yo sé lo que es la ideología socialista y comunista Para eso me he leído a Mao Todo el problema que ha tenido Mao Me he visto conferencias de gente experta en comunismo Y hablarte de cosas Que ni siquiera se te puede pasar por la cabeza Por eso no tolero el comunismo No lo tolero Por eso en Europa está prohibido el comunismo En la Unión Europea está prohibido el comunismo Por eso Podemos no puede decir que son comunistas Dice que son socialdemócratas Otra forma de decir socialista Decir socialista es lo mismo que decir comunista Vale, tengámoslo claro Esto que mucha gente dice No, el socialismo no es lo mismo que el comunismo ¿Ah no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál? ¿Cuál es la diferencia? ¿Socialismo es lo que hizo Lenin? ¿Y comunismo es lo que hizo Mao? No, es lo mismo Socialismo es lo mismo que hizo Hitler Socialismo es lo que hizo Lenin Socialismo es lo que hizo Stalin Socialismo es lo que hizo Mao Socialismo es lo que está pasando en Cuba En toda América Latina Es socialismo es igual a comunismo Lo que lo llaman de otra manera Para quedar bien Es lo mismo mi gente Y de nada me vale decirme No, es que yo no voy a votar a esa gente Yo voy a votar a XX Para no decir a ningún partido Pero es que Es que Al tú votar a XX Ese partido También va a dañar a otras personas Es que el problema es el sistema Yo no me cansaré de decirlo El problema Es el sistema que se creó Es el sistema Que se creó Nosotros no somos Una democracia representativa Porque si fuéramos una democracia Representativa Esto De 20 mil millones no se podría dar Porque tú los podrías echar en el acto Igual Que se han echado a presidentes de Estados Unidos Por mentir Porque se echó a Clinton Porque mintió que no había estado con una prostituta Cuando se demostró que se había estado con una prostituta ¿Y qué pasó? A la puta calle ¿Por qué? Porque es un gobierno representativo Es decir No es representativo Tengámoslo claro Tú vas allí Al que Por ejemplo Te pongo un ejemplo Los de Miami Hay un gobernador en Miami Hay un gobernador en Miami Entonces tú vas allí Y presentas tus quejas De que es lo que dijo No está haciéndolo Y si se reúne Y si reúne X firma Lo puedes cambiar Lo puedes cambiar O O que salgas despedido Y eso puede pasar Que nosotros tenemos en España Que nosotros tenemos en España Que no podemos No hay ninguna cosa Que ningún ciudadano pueda hacer Por eso se hace esta salvajada Salió el presidente Salió el presidente del gobierno español Y ante el congreso Los diputados Dice Que me dan ganas de llorar La tristeza que siento Me dan ganas de llorar Este señor dijo Que la culpa De que la luz Esté tan cara Es de Putin Es de Putin Se puede ser Mayor hijo de puta Que este ¿Eh? Cuando el 70% De la luz El 70% Del precio De la luz Son impuestos Y lo podrías quitar De hoy para mañana Y a lo mejor Nos pagaron Un 70% Del impuesto De la luz Sino un 20% Y las personas Que no pueden Pagar lo que lo tengan Gratis Imagínate En sitios de España Que necesitan Calefacción Es que es muy triste Tío Es muy triste Y por favor Que no se te quite Que a ti No te cambien Tu mente Tu forma de pensar Es que esto Es una puta salvajada Estamos viviendo La peor historia De aquí De Canarias Y de España La peor historia La inmigración Descontrolada Descontrolada Nos han machacado Con las mascarillas Con los PCR Nos han machacado Nos han mentido Y nos han metido Para adentro Injustamente Y ahora La ley de protección De animales Porque si Porque pueden Quien la creó Yone Belarra Y un señor Que tiene Una Esto de Un refugio De perros Crean Una ley No una ley Un real decreto Que eso no se puede cambiar Hay que hacer otra ley Para cambiar esa Es decir Para anularla Y después de eso Es que Veinte mil 319 millones Por favor A la gente De La Palma Se le prometieron Ayudas Y no ha habido Ni una Por parte Del Estado Español La que está Es por parte Del gobierno No canario Que solo haría falta Aproximadamente Doscientos millones De euros Para ayudar Y que esa gente Tuviera casa Veinte mil millones Para Bueno Para 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 lo que quieran Te lo venderán Es como Para algo Igualitario De la mujer Con el deporte Con la cultura Que no se que Que no se cuanto Te lo van a vender Como quieras Esos son Quiringuitos Montados ahí Para que todos Sus amiguitos Se queden Ahí Es que es una puta Desgracia Tío Es una puta Desgracia Una vergüenza Tío Una vergüenza Gente Buscando En los contenedores De basura Gente Que no puede pagar La luz Y sale el presidente Y dice que la culpa De la luz Tancana Es de Putin Cuando todo El hemiciclo Se rió De ellos Si, si Señoría Si, si Es de Putin No pedazo De cabrón Es tuya Baja Los impuestos Baja Los impuestos A un 20% No nos interesa Ahora 20.319 En un plan Estratégico De igualdad Para el hombre No Para ellos Para ellos Es una vergüenza Es una vergüenza Y ahora Para más Inri Para más Inri Para volver Más estúpido Al pueblo Todos los chavales De primaria Y secundaria Pueden pasar Con toda suspendida ¿Para qué hacen esto? Para tener un pueblo Estúpido No le interesa A una gente Que lea Eso no le interesa Hoy es un día Muy triste Para mí Tristísimo No votéis A ningún puto Partido político Es que lo que hay que hacer Es salir a la calle Y cambiar La puta forma Que está Estructurado esto Esto no sirve La constitución española No se cumple En ningún artículo ¿Vale? No se cumple En ningún artículo Es igual que Rusia O sea La Unión Soviética Tú mirabas La constitución De la Unión Soviética Y te quedas loco Mejor que la nuestra Mirabas El libro de Mao Y te quedas loco Todo bueno Todo bueno Mira la constitución cubana Todo bueno Y todo perfecto Oye Para mí Te juro Te juro Estoy súper triste Estoy súper triste Porque La inflación Al 7.4 Más de 3 millones De personas De paro Más de Podíamos pagar Con estos 20 mil millones A 10 millones De pensionistas Podíamos haber Rebajado la luz Pero no Vamos a hacer Un plan estratégico De igualdad De igualdad Para quien Con estos 15 mil millones De igualdad No De igualdad De igualdad Gracias.